Siempre que me pongo esta sudadera tengo inspiración allá abajo. Me ve igual, ¿no? ¡Hola! ¿Y por dónde entro? Puedes entrar con el espacio de misa o con el apoyo que sigo a media tarde con la entrada. Ok. ¿Qué haces, Sergio? Pues nada. Voy a tomar una fratita. ¿Me quitan cosas? ¿Tómalo? ¿Has provocado una pelea de entremedio? Pues sí, pero afuera. No, nada. ¿Por qué ya no hacen este tema? ¿Ya no lo hacen? Ven, únete a mi campaña. Vamos a hablar con todos los que vinieron. ¿Por qué no hacen este otra vez? Yo feliz de la neta que lo voy a hacer. Eso está chingón porque tiene como un... O sea, es de tela, pero tiene un recubrimiento para que no se se moja. Porque luego cuando traes tela y llueve es así. Sí, es el... Hmm, sneaker boot. Si agarras un tenis y una bota y tuvieran un bebé... ¡Pum! Sneaker boot. Es como tener un tenis blindado contra la lluvia, el lodo, el hielo... Sneaker boot. Lo que hago es, esencialmente, Product Marketing. Voy a salir, me encuentro a personas, los consumidores, me hablo con ellos, me trajo ese feedback, y me crea sneakers. Lo que hacemos es explorar, me damos insights back to Global, para decir, hey, esto es lo que los consumidores mexicanos quieren, y necesitan, y lo que está buscando. ¿Qué es? Acaba de enseñar, lo mejor del mundo. ¿Qué es? Un Dirty Chai, un chico chino. ¿Así lo pido? Sí. ¿Me lo puedo pedir en cualquier lugar? Sí. ¿Pero en Starbucks no lo puedo pedir? Sí, claro. Sí, claro. Es parte de mí secreto, de hecho. ¿Tú vas a Starbucks? No. Ay, no seas mentiroso. No, porque él es barista, los baristas saben perfecto que no hay que ir a Starbucks. En Starbucks hay muy buen café, pero tienes que saber pedirlo. Lo que pasa es que, si vas a pedir un pumpkin date, te dan cualquier café. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ¿por qué eres puto, güey? Ay, güey, ahí viene gente. Sí. Estoy rompiendo la mierda. Sí. Miren, miren, ya estamos listos. Estamos siguiendo a un puerco en la calle. Sí. Es en serio. Ahí está, miren. ¿De quién es? Va solo. Solo en la ruina, pasa esto. Cajada. Peña. No, no, no. No, no, no. Saludos. Bye-bye. Ok, venimos a cenar con gente de Nike, que son los que vienen a expiar, que usamos, que nos ponemos, que nos gusta para después llevarlo y hacerlo. Y esto se acabó, entonces todos digan adiós. Sí. Bienvenidos a la noche. You are the first human beings under the age of 21 to ever travel so far.